¡Hola, hola! ¿Quién anda por allí? Bienvenidos una vez más mis bellezas tropicales a Casa Eglis organizando espacios. Para los que no me conocen, mi nombre es Eglis y si eres nueva pasando por aquí y te gusta este contenido, te invito a que te suscribas y formes parte de esta gran familia. Hoy les vamos a mostrar cómo lavo los zapatos que tienen la suela blanca y que se percuden de tal manera que madre mía. Tengo estos zapatos y los del esposo. Voy a aprovechar y también voy a lavar estas cholitas o chanclas, no sé cómo le dicen ustedes. Bueno, la idea es hacer una especie de pasta limpiadora con detergente, vinagre y bicarbonato. Entonces vamos a utilizar tres cucharadas de bicarbonato, dos cucharadas de detergente y media cucharada de vinagre. Empezamos a colocar toda la mezcla por la suela y nos ayudamos de un cepillo de dientes. Vamos a dejarlo actuar por 30 minutos y ya después con un cepillo más fuerte lo restregamos muy bien para sacar todo ese percudido. Mis zapatos sí los lavé completos, pero los zapatos del esposo solo iba a despercudir la suela, así que procuro ir quitando el exceso de jabón y bicarbonato con un pañito. ¡Suscríbete al canal! Y de una le dije a Luca que me trajera sus zapatos y aproveché para limpiarlos también. ¡Vamos a ver! 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 Los puse todos a secar al sol y este es el resultado. Suelas limpias y desinfectadas. Ahora les muestro cómo organizo los zapatos. Yo utilizo estas cajas contenedoras transparentes y adentro les coloco granos de café para eliminar humedad y de paso desodorizar. Otra cosa que hago es juntar las suelas de los zapatos y girar uno de ellos para que queden bien contenidos en la caja y evitar que se vea la suela. Y con las cholas sí las coloco directamente de frente ambas piezas. Todos en la familia tenemos los zapatos en este tipo de cajas y siempre limpiamos las suelas antes de guardarlos. Te agradezco por quedarte hasta el final y ya sabes, si este video te gustó te invito a que lo compartas con tus amigos y familiares para que esta familia de Casa Eglis siga creciendo, regalarnos un like, suscribirte que es gratis, seguirme por mis otras redes sociales como Casa Eglis y hasta la próxima. Un abrazo apretado, adiós.